Bueno, esta planta está completamente desenergizada, aquí hemos identificado las dos bobinas sobre las cuales vamos a medir su inductancia, son dos bobinas de distintas referencias, así que la medición va a ser distinta. No hay polaridad aquí, ¿verdad? Tocamos los extremos y tenemos en esta bobina una inductancia de 0.833 microhenrios. Vamos a la segunda bobina y acá tenemos 159.4 microhenrios. Si comparamos esto con las especificaciones del fabricante podemos concluir si la bobina está dentro del rango o no. Esta SM está en perfecto estado así que esta bobina está buena. Muchas gracias.